¿Quién de ustedes no conoce algún niño o niña con discapacidad que no ha sido aceptado en una escuela pública o privada por su situación? ¿O quién no conoce el caso de personas con voluntad de adoptar y que por lo complejo del trámite llevan años esperando o en el peor de los casos han desistido? Subo hoy a esta tribuna para presentar iniciativas sobre uno de los temas prioritarios y de gran compromiso que tiene su servidora y mis compañeros diputados de la bancada del Partido Verde con el presente y futuro de este país, su niñez. Por lo anterior, el pasado 15 de septiembre, los diputados del Verde presentamos la iniciativa de la Ley General de Adopción, un tema que urge legislar en nuestro país y para el cual agradezco a varios de ustedes que se hayan sumado a la misma. Así como agradezco también la invitación del Partido Encuentro Social a sus foros que estoy segura enriquecerán este tan importante tema. Sin duda es un tema en el que tenemos que dejar a un lado los colores y priorizar el interés superior de nuestros niños. El día de hoy presentamos una reforma a la Ley General de Educación que nos habla de la gran necesidad de inclusión a las escuelas de nuestros niños con discapacidad. La educación inclusiva y la no discriminación a las personas en general y específicamente de los menores discapacitados son temas trascendentales y prioritarios pues permiten mejorar las condiciones de vida y desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes. Cuando no existe sensibilidad y se niega a nuestros niños la posibilidad de aumentar sus capacidades y el uso de las mismas, hoy en día en el sistema educativo aún se experimenta exclusión, discriminación y segregación cuando se les niega el acceso o cuando se les ubica en clases o escuelas diferentes, provocando que más del 60% no logre finalizar sus estudios de primaria. Esta visión que implica el aislamiento de las personas con discapacidad fue oficial en México hasta la década de los años 70, cuando se impulsaba todavía una política educativa excluyente. Con el informe Warnock elaborado en el Reino Unido por la Comisión de Expertos y publicado en 1978, se cambió la visión que se tenía de la educación especial en todo el mundo, siendo uno de los presentes más importantes para el desarrollo de lo que actualmente se considera el sistema educativo óptimo a nivel internacional, la educación inclusiva. En nuestro país existen asociaciones civiles como la denominada Asistencia en la Discapacidad para Integración con Guía Sombra en Michoacán, que hacen de la educación inclusiva su principal labor social. Estos ciudadanos preocupados por dignificar la vida de las personas con discapacidad o necesidades educativas especiales, han logrado que planteles educativos tanto públicos como privados, permitan que además del maestro frente a grupo, el alumno con discapacidad pueda contar con asistencia individualizada con un maestro a su lado que le auxilie en su aprendizaje. Sin embargo, esta figura de Guía Sombra, como ellos la llaman, es costeada por los mismos padres, limitando así a las niñas, niños y adolescentes cuyos padres no cuentan con esta posibilidad económica. La educación inclusiva implica la modificación del entorno, eliminando barreras que representan una limitación al aprendizaje en igualdad de condiciones y sin discriminación. En la Semana de la Acción Mundial 2013, denominada Cada Niño Necesita un Docente, la UNESCO inició una campaña que intenta sensibilizar a la población sobre la importancia de la educación para todas las personas, mientras el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha reiterado que la discriminación de la que son víctima niñas, niños y adolescentes con discapacidad puede afectar su salud y su aprendizaje, limitar sus oportunidades de participar y hacerlos más vulnerables a la violencia, el maltrato y la explotación. Congruente con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta número 3, denominada México con Educación de Calidad, establece como estrategia ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población, para lo cual propone como líneas de acción, entre otras, establecer un marco regulatorio con obligaciones y responsabilidades propias de la educación inclusiva, definir, alentar y promover las prácticas inclusivas en la escuela y en el aula, adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los planteles para favorecer la atención de los jóvenes con discapacidad. Se ha avanzado de manera muy importante a nivel internacional en la definición de estos derechos, pero es a nivel nacional y local en donde se disfrutan y ejercen las libertades o en donde estas son negadas. El propósito de la presente iniciativa es reformar la Ley General de Educación, precisamente para asegurar que la niñez mexicana que vive con discapacidad, como grupo especialmente vulnerable, tenga acceso a la educación mediante un servicio diseñado para satisfacer sus necesidades específicas y su adecuada inclusión al sistema educativo en todos sus niveles. Además, se reafirma legalmente la protección y garantía del derecho de los niños y niñas con discapacidad a la educación y a la inclusión social. Compañeras y compañeros, la verdadera discapacidad sería no darnos cuenta de que todos somos iguales. Los invito a sumarse a ambas iniciativas y a que trabajemos juntos a favor de la inclusión de las personas con discapacidad y de nuestros niños. Por su atención, muchas gracias.